¿Cómo están amigos de Alianza Lima? Noticias bienvenidos a este nuevo programa que lo vamos a comenzar con el empate 0 a 0 entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca compromiso jugado este último miércoles aquí en Matute en horario nocturno el arbitraje fue de Iván Chan y Alianza Lima formó con Butrón en la puerta de la Aza, Araujo, Riojas, Cosío y Fuentes en la saga Cruzado, reemplazado luego por Vilches Aguiar, Hover, luego entró Elinson Ramírez Cachito Ramírez, luego que Bebedo y Pacheco en la ofensiva el técnico Pablo Bengochea recibió Catulina María, cruzado en Alianza Lima UTC formó con Carvalho en la puerta, Acaciete, Duarte, Dulanto y Moreno en la saga, Uvierna Segura, Vergara, luego reemplazado por Villamarín, Millán Guerrero, luego entró Díaz y Villamarín también Joao, reemplazado por Cayorda en el ataque del equipo Cajamarquino, el equipo dirigido por Franco Navarro, donde tuvieron Tarjeta María, el arquero Carvalho y Uvierna. Un partido donde Alianza tuvo poca generación de fútbol, poca definición y UTC que vino a hacer su negocio y que evidentemente lo sacó adelante. Hubo algunas oportunidades sobre todo en segundo tiempo, UTC se animó con algunas acciones de peligro especialmente con Millán y Alianza también lo intentó con repetidos pelotazos, donde pudieron lucirse tanto Duarte como Dulanto, los defensores del equipo Cajamarquino. Alianza lamentablemente luego del Clásico no ha podido ganar en Matute y esta vez no pudo anotar un gol. Es cierto, tiene delanteros que están lesionados, Caso Carrillo el mismo Pajoy que está lesionado González Vigil, pero el asunto es que Alianza está perdiendo puntos como local. 0-0 el resultado y vamos ahora con lo que dijo el técnico Pablo Bengochea en conferencia de prensa comentó que evidentemente el resultado no ha sido bueno, pero que él apunta a celebrar al final del año cuando Alianza Lima pueda disfrutar el título nacional El técnico Pablo Bengochea tomó con calma el empate ante UTC reiterando que las grandes alegrías se vivirán al final de la temporada cuando el equipo logre el título nacional es una realidad que llevamos que después del Clásico que ganamos no hemos podido ganar en Matute, llevamos tres empates creo que todos los partidos son diferentes pero bueno, vamos a analizar lo último sin servir de excusa pero Bengochea recordó que el cuadro tiene a todos sus delanteros lesionados lo que se hizo más evidente en el último partido Bengochea dijo sentirse muy a gusto en el club y que trabaja fuerte para ayudar a Alianza a conquistar el ansiado campeonato estoy muy agradecido con la oportunidad que me da Alianza con el trato que estoy teniendo y somos una institución que por tener muchas dificultades económicas tiene dificultades en otros aspectos pero bueno, con trabajo con profesionalismo podemos crecer podemos hacer un buen campeonato peruano esa es la intención que nosotros tenemos pero jamás me van a escuchar hacer un comentario negativo sobre Alianza al revés muchísimo agradecimiento por la posibilidad que me da un agradecimiento a todos los futbolistas yo estoy muy contento lo que pasa que bueno hay que ir paso a paso mi gran meta es en noviembre estar contento que hoy que haya poca sonrisa en noviembre nos tenemos que reír AOC es el especialista en alta definición tecnología y estilo todo en uno disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia AOC en Alianza Lima Noticias habla del médico Hugo Blasio se refiere a los lesionados hay mucha preocupación por los delanteros que no pueden jugar ninguno de los tres ni Cardillo ni González Vigil ni Pajoy la palabra del técnico Hugo o del médico del médico del club Hugo Blasio gracias a AOC el especialista en alta definición Tras las alarmas encendidas por las lesiones de los atacantes de Pablo Bengochea el médico Hugo Blasio resaltó la evolución de Leonardo Pajoy quien viene realizando trabajos diferenciados con el primer equipo presentó una lesión ligamentaria y una lesión meniscal del cual ha sido intervenido quirúrgicamente hoy precisamente ha cumplido tres semanas y él está evolucionando muy bien ya está haciendo trabajos de campo hace exactamente 14 días su pronóstico es bueno dijo también que Alfredo Carrillo y Aurelio González Vigil están en proceso de recuperación sin embargo el primero de los mencionados podría alternar en los siguientes partidos del equipo victoriano bueno Carrillo él ha presentado una lesión en la pierna a un desgarro del peroneo lateral corto y también asociado a una lesión del extensor común de los dedos un desgarro aproximadamente de 20 milímetros lo que está evolucionando bastante bien el día de hoy ha hecho trabajos con mayor intensidad González Vigil recién tiene 7 días de la lesión Leonardo está evolucionando bastante bien tiene 3 semanas de operado esperemos que en los próximos 7 a 10 días él ya también esté incorporándose con el resto del grupo El primer equipo de Alianza Lima entrena mañana en horario de la tarde aquí en Matute pensando en su partido el domingo contra Juan Auris que se jugará justamente en el estadio Alejandro Villanueva una pausa y seguimos con Alianza Lima Noticias Alianza Lima Noticias Seguimos con Alianza Lima Noticias, Centro Quilopáctico Schuvel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Tienen locales en toda la capital, San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores. Los teléfonos, 275-4849, 275-5878, Centro Quilopáctico Schuvel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Nos presentan a Aldair Fuentes, el joven volante que viene consolidándose en el primer equipo de Alianza Lima. Tuve una nota con Lalo Archimbó y nos cuenta detalles importantes de lo que viene siendo su campaña con Alianza Lima en la temporada 2017. Gracias al Centro Quilopáctico Schuvel. Tres empates locales, la presión de campeonar, también influye en algo en tu persona, en tus compañeros, porque el aliancista de corazón quiere ser campeón 2017. Sí, no, tantos años de no campeonar como que influye un poquito, pero este gran grupo trabaja día a día para poder el fin de año levantar la copa. ¿Qué piensa de Alianza el domingo con Juan de Lurigancho? Un partido complicado como todos los partidos, siempre todos los equipos que vienen acá siempre esperan, se meten y es muy complicado poder pasarlo, pero con la bendición de Dios y con el trabajo del técnico y los mismos jugadores vamos a sacar el triunfo. Gracias a los consejos que me dan los profes y los mismos jugadores que más o menos conocen a los jugadores con los que enfrentamos, supe manejarlo bien a los rivales. Día a día trato de dar todo de mí para seguir mejorando y tener más confianza. Día a día trato de dar todo de mí. Ahí veíamos el gol con que el equipo de la Reserva de Alianza Lima superó 1-0 al UTC de Cajamarca. Un gol marcado por Luis Garro, quien justamente le dio una nota exclusiva a Alianza Lima Noticias, luego de darle el triunfo al equipo de la Reserva, que viene mejorando en la tarea de posiciones, viene sumando puntos importantes en las últimas fechas. La nota con Luis Garro, gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno, disfrute de la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que tramiten sensaciones de la más alta calidad. AOC, sabe más compartirlo con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Luis Garro, aquí en nuestro programa. Esta vez le tocó jugar en la Reserva de Fabricio Sierra y aportó el gol del triunfo frente a UTC. Luis Garro solo espera tener continuidad en los siguientes partidos del torneo de verano. Contento por el gol, también porque el equipo ganó y bueno, yo jugué hasta ahorita dos partidos de cinco y ya yo también quería jugar acá en Matute, bueno, y bueno, y con la Reserva también porque sí que igual es Alianza. Asimismo, sostuvo que fecha tras fecha van encontrando una filosofía de juego para encarar los cotejos del campeonato local. Poco a poco están que entienden más el sistema que el pie del entrenador y los resultados van dando poco a poco. Por último, resaltó el deseo de seguir con la racha de triunfos con la Reserva y este domingo no será la excepción contra Juan Aurich. En Matute se tiene que ganar porque uno somos Alianza y somos el mejor equipo del Perú. Así que todos los equipos vienen acá con miedo. Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias. Gracias a AOC, el especialista en alta definición, y al centro criopáctico Schubert. Pueden llamar al 275-4849, 275-5878. Especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral, centro criopáctico Schubert. Está en San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, también en Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores. Con Alianza Lima Noticias será hasta mañana y ya pensando en el partido del domingo frente al Juan Aurich aquí en Matute. ¡Gracias!